Están tratando de silenciar el famoso doctor Juan Rivera por revelar este simple secreto de salud que puede dejar los hospitales vacíos. Las farmacéuticas no quieren que escuchen esto, sopreten atención a lo que él va a decir. Pueden tener dolor de cabezas, empapos musculares, ataques de pánico, pueden tener dificultad para dormir, insomnio, pueden tener dolor de pecho, palpitaciones, taquicardia, síndrome del colon irritable, pueden tener muchísimas cosas para que se puedan manifestar obviamente el estrés. Juan Rivera está diciendo que todos los problemas que ocurren en tu cuerpo son de altos niveles de estrés que producen el cortisol. El cortisol es el diablo que vive adentro de nosotros porque midas cuántos problemas de salud ocurren en tu cuerpo cuando tienes altos niveles de cortisol. Vas a envejecer más rápido, problemas de dormir, vas a tener molestias y dolores musculares, depresión, ansiedad, adición a azúcar. Lo peor de todo, vas a causar una doble papada y esa bolsa de grasa abajo del estómago. ¿Cómo puedes reducir tus niveles de estrés? Escucha atentamente al remedio natural que propone el doctor Juan Rivera. La ashwagandha es una planta que se ha demostrado que puede reducir los niveles de estrés. También reduce el nivel de cortisol que es una de las hormonas que se producen más en estrés. El ashwagandha se toma dos capsulitas diarias y le puede ayudar a nivelar ese estrés. Juan Rivera está hablando sobre la ashwagandha, una planta natural que puede reducir tus niveles de estrés. Esta es la ashwagandha que tomo cada día. Son unas gomitas que saben muy ricas. Son de la empresa que se llama Goldie y la mejor parte de esta ashwagandha es que tiene KSM-66, que es la forma más efectiva y más potente de ashwagandha. Y como son gomitas, no son difíciles de tragar como las capsulas. Si tú quieres probarlas, te voy a dejar el link aquí. Dale al botón naranja que es la tienda de TikTok.